Desde hoy la población guatemalteca podrá denunciar con absoluto anonimato casos de corrupción, narcotráfico, comercio ilícito, delitos contra la vida y pandillas a través de la herramienta Crime Stopper, la cual en Guatemala se contará como tu pista GT. La plataforma fue lanzada hoy por la organización internacional que lleva el mismo nombre y cuenta con el apoyo del Ministerio de Gobernación. Por medio de ella se busca que la ciudadanía facilite sus denuncias y se contribuya así al fortalecimiento de la seguridad de la nación. Según Francisco Rivas, ministro de Gobernación, la denuncia puede llegar a ser una pieza fundamental para las investigaciones de las instituciones de seguridad. Por ello insta a la población guatemalteca a asumir la cultura de denuncia. Los procesos de investigación que se han culminado con capturas importantes en contra de aquellas personas que han venido delinquiendo en contra de los habitantes de nuestra sociedad, ha sido gracias a esa confianza de la ciudadanía hacia el trabajo que nosotros realizamos. Hoy celebramos ese lanzamiento de Crime Stoppers en nuestro país, una iniciativa internacional de importante trayectoria que no solo empoderará a la población guatemalteca para denunciar sin miedo, sino que además ayuda a construir esos importantes puentes de colaboración y confianza entre todos los sectores de nuestro país, incluyendo la Policía Nacional Civil y demás autoridades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.